Hoy no más que chulada, compadre mía, mucha raza, muchos me dicen, ay wey ayúdame a comprarme un BMW, ¿dónde lo consigo? Bueno, aquí lo tenemos en Integrada Autoplaza, es un 2008, un clásico compadre, un BMW, si es que lo puedes comprar aquí, vente, 10 más, dijo Leonardo que me ibas a ayudar ahí con el enganche, la chingada y todo eso, vente a Integrada Autoplaza, disculpen por decir las malas palabras, pero no son malas palabras, son simplemente comunicación con toda la raza, es que los invitamos, este carro como que le queda a la raza, que de repente, pues quiere entrar algo como medio allá de otra parte, carros importados, pero bueno, los invitamos, recuerda, Integrada Autoplaza, tiene carros importados, BMW, un 2008 baratón para toda la raza, ven, llévatelo ahora mismo aquí, Integrada Autoplaza, a un lado de Plaza Mayor, ¡Sobres!